Hola a todos, en este vídeo estaremos llegando a la etapa 60 y ascendiendo Como ven vamos por la etapa 59, acá les muestro mis habilidades, mis héroes, mi nivel, mis daños Ya falta poco para llegar a la etapa 60 y como ven mi fuente principal de daño son mis héroes Y tengo un bono que me da 400% más de daño de DPS Llegamos a la etapa 60 y podemos ascender Perderemos nuestra etapa, nuestro dinero, nuestros niveles, pero mantendremos las gemas Ascendí, entonces volvemos a empezar desde la etapa 1 Pero veo que aún tengo bloqueada la función de las reliquias, que es lo que habré ganado al ascender Supongo que por esta misión que estoy atorado Y más adelante podremos ver las reliquias que podremos obtener Bueno, eso ha sido todo en este vídeo, así que gracias por observar y gracias por quedarte hasta el final